¡Ojito cuidado porque he encontrado a varios viejos conocidos en este equipo, el Al-Shabaab! Efectivamente, ex futbolistas, sobre todo de la liga española, como pueden ser, Kričovjak, ex del Sevilla, y Eber Banega, ex de varios equipos de España, pero yo creo que será más bien recordado por su paso por el Valencia. Aparte tiene laterales rápidos de este equipo, lo cual me gusta. Una delantera de gente de bien. No top, pero sí que pueden hacer cositas. Así que veamos de qué son capaces todo esto. Nos enfrentamos al equipo de Tello. Le voy a poner el agua al cuello. ¡Bah! ¡Nope! ¡Cristian Tello! ¡Nope! ¡Qué bien Banega! Futbolista top, sobre todo a balón parado. Veis, ya está sacando el córner. Cuidado que quiso hacer de Puyol, pero le salió un churro. Ha querido empalarlo con todo su alma, pero le ha dado del revés. En esas situaciones hay que intentarlo, porque si la volea te sale bien, suele acabar en golazo. ¡Vale, alguien! ¡Vale, alguien! ¡Pon el pulso! ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Metió bien la pierna, pero sale por el lateral! ¡Bruh! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Bruh! ¿Tú eres azuludo? ¡Pégale! No he visto quién es diestro, quién es zurdo, quién es ambidiestro, quién es ambizurdo. ¡Llega los delan... ¡Ah! ¡Ah! Vale, vale. Vale, bueno, dos modos de tirar con la izquierda, tampoco rayarme. Mucho. ¡Huanca! ¡Huanca! ¡Huancaldo! ¡Pap! ¡Pip! Vale. No ha sido la mejor idea para nada. Pero bueno. La ocasión tampoco era sencilla. ¡Huancaldo! 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 Ahora, vamos a hablar defendiendo. El guardameta no necesita forzarse. Oye, podría probar un powershot con Eber. Se anticipa y roba el balón. Buenos momentos ahora para el equipo de casa. Están tocando a placer. Generan peligro cada vez que se aproximan al área rival buscando el gol que les ponga por delante en el marcador. Y tal vez veamos otra ocasión con esta jugada. Los hichas le piden que chute. Recuperen su área. La verdad es que el centro del campo de este equipo es una locura. Solo con Chris Chavia de Iván Ega. Sin menospreciar al Katani, pero son dos que son muy topos. Bueno, el fin de la primera parte es un poco extraña porque tengo buenas sensaciones en el centro del campo. En los extremos incluso. Pero no llega, no llega a la ocasión. Vamos a hacer esto, a ver qué tal nos va con Junior. Arranca los otros 45 minutos. Ole con ole. El Chavia todavía le da, eh. Al Katani está un poco desafinado. Desafinado. Pero bueno. Caspitas. Buen centro. Con. Ahí está. Son buenos defendiendo los dos aéreos. La verdad. ¡Uf! Curioso que esa haya sido en mi ocasión más peligrosa. A ver, ahora. ¡Uf! En serio le ha dado uno de mi equipo. ¡Qué triste! ¡Uf! Estás un asustado. ¡Y! ¡Y! ¡Adiós, Tello! ¡No, no sé qué, tío! ¡Jude! Y claro, voy a quitar a Vanega Lo que me faltaba Ahora sí ¿Cuánto gol ha esperado a Abre? ¡Generado! ¡Ahí está la ayuda! ¡Madre mía! ¡El balón queda suelto! ¡Tirad, estoy tirando! ¡Madre mía! ¡Este tío tiene rayos X! ¡Bloquea el disparo! ¡Oh, cabrón! ¡Krichov, veas tú! Va a ser increíble que quede 0-0 este partido No lo voy a terminar de creer En todas las ocasiones ¡Pfff! ¡Ya lo ven! ¡Quieren la victoria a toda costa! ¡Y no van a dejar de intentarlo! ¡Pfff! 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 ¡Fatal! ¡Pfff! ¡Este equipo es que no le puedo poner mala nota! ¡Yo qué sé! ¡Hummmmm! Tras 99